Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y el día de hoy le agradezco a la rectora general de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez, que nos reciba aquí justamente en el edificio central de rectoría. ¿Cómo está? Muy bien, Carmen, muchísimas gracias. Gracias por este espacio y también saludando a todo el público de Zona Franca. Feliz de estar aquí con ustedes en esta charla entrevista del tiempo que nos lleve para conocernos más. Muchísimas gracias y justamente en esta intención de conocernos un poco más porque hay gente que a lo mejor está interesada justamente que ahorita viene el proceso de admisión en entrar a la Universidad de Guanajuato o que quiere conocer un poco más de esta institución. Me gustaría que nos platicara un poco, primero que nada, de usted, de su trayectoria y de el tiempo que lleva en esta rectoría general. ¿Cuál fue el proyecto que presentó para poder convencer entre las propuestas diversas que había para ocupar este cargo? Gracias. Pues buenas tardes, soy Claudia Susana Gómez López, soy mexicana, soy una mujer, mujer de 52 años, soy madre de una hija de más de 20 años, soy universitaria desde el año 1997. Antes de entrar a la universidad en el año 1997, pues decirles que soy originaria, nací en Ciudad de México, ahí cursé primaria, secundaria, preparatoria y la universidad. Soy licenciada en economía por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, también de ahí soy egresada de la maestría en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico. Y terminando esa maestría, se abrió una posibilidad en el estado de Guanajuato, que no en la Universidad de Guanajuato. Llegué aproximadamente un 15, 20 de agosto de 1996 a una universidad tecnológica que se encuentra en la ciudad de Dolores, Hidalgo. Ahí fui una maestra, aunque estaba en la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, me asignaron a uno de los municipios también con mayor rezago social, que es el de Victoria. Entonces, vivía en Dolores, pero me trasladaba todos los días al municipio de Victoria, desde las 5 de la mañana. Ahí fui muy feliz, un año como profesora en esa universidad me hizo entender lo que es el noroeste y el noreste del estado de Guanajuato, y enamorarme profundamente del estado de Guanajuato. Originalmente yo venía por cuatro meses, después fueron ocho, después fue un año, y se presentó a la universidad. Sí, ya. Exactamente, con la convocatoria, recuerdo, a página completa, en el periódico La Jornada, y participé en esa convocatoria en donde convocaban a dos, a tres profesoras o profesores a incorporarse en entonces Escuela de Economía. Me presenté, hice todo el proceso, y pues me ofrecieron esa plaza, esa plaza que todavía hoy orgullosamente tengo, formo parte, que desde el 15 de agosto de 1997 entré a la Escuela de Economía. Decirles que adoro la Universidad de Guanajuato, ya una, algo que nunca tuve la intención es regresar a Ciudad de México, tanta gente, tanto caos, tanto tráfico me genera un poco de estrés, sin embargo adoro también Ciudad de México por todas las opciones. Pero la Universidad de Guanajuato, desde el día uno me di cuenta, no solamente tener la posibilidad de crecimiento en la persona, en mi persona, sino también las posibilidades que había para las, los, y entonces les, les es algo mucho más reciente, pero también es lenguaje que a mí ya me gusta utilizar porque incluye, incluye a todas las diversidades que forman parte de la sociedad, de la comunidad universitaria y también de la sociedad en la cual vivimos. Esta universidad, ya hablo, voy a, no voy a describir todo lo que ha pasado en estos casi 27 años, en los que, desde aquel 1997, y que soy parte de esta gran comunidad, pero sobre todo que he visto que ofrece y por qué vale la pena también ahora que estamos en periodo de admisiones, de la convocatoria, para que cada persona de nivel medio superior y de nivel superior que quiera entrar a nuestra casa de estudios, lo intente y lo haga. Creo que es una casa abierta, es en donde tenemos tantas posibilidades de arte, de cultura, de la parte disciplinar. Somos una comunidad de 40 y más de 47 mil estudiantes que realmente, si se lo permiten, si nos dan la oportunidad, pues puede ofrecer en todos sentidos un gran crecimiento, pero sobre todo crecer como personas. No solamente te va a formar en una variedad de disciplinas, tenemos más de 200 programas educativos, tenemos ni un bachillerato y varios tipos de bachillerato, tenemos 11, 11 sedes de nivel medio superior, lo que es el equivalente al bachillerato, con una gran diversidad de sedes, de personas prácticamente en muchos municipios del estado. Tenemos 10 municipios en los cuales el nivel medio superior del bachillerato tiene presencia y van a tener profesoras y profesores de cualquier área. También van a tener una vida cultural intensa, las semanas culturales que se generan, la posibilidad de aprender idiomas y sobre todo conocer gente de muchos, muchos lugares, no solamente de nuestro estado, sino fuera. Claro. Y a nivel universidad, pues también tenemos 13 divisiones que nos permite tener 13 áreas distintas del conocimiento. O en la ciencia, en la tecnología, en salud, en las humanidades, en la cultura, en lo económico-administrativo. Entonces, vale la pena la internacionalización, es parte importante de nuestra universidad. Muchas gracias, Rectora. Sé también que tienen algunas otras áreas de formación, por ejemplo, la unidad de idiomas, que también está cobrando mucha relevancia, y donde además hay niños también cursando desde el nivel de inglés en kids, pueden tener también esta formación universitaria, ¿verdad? Así es, Carmen. Exactamente, en la parte de extensión, tenemos no solamente el nivel bachillerato y superior, sino que también nos enfocamos, sobre todo los sábados y a veces, dependiendo la unidad de idiomas, también en algunas tardes, a formar desde pequeños, pues a la niñez y a las, los y les adolescentes. Sobre todo porque hoy en día los idiomas hay que aprenderlos desde chiquitos. Y sí, te hace una gran diferencia tener al menos un segundo idioma porque te puedes enfrentar con mayores competencias al mundo, pues cada vez más complejo y retador que tenemos hoy en día, que ya no es lo de hace algunos años. Rectora, lleva usted casi seis meses al frente de la Universidad de Guanajuato. Me gustaría que nos pudiera hacer un balance. ¿Cuál ha sido lo positivo, lo negativo? Las experiencias también que han tenido o que han significado un reto. Gracias, Carmen. Qué bueno que surge esta pregunta. Algo que llevo en el corazón y en las vivencias es que esto nunca es un camino plano. Es un camino de subida, a veces de bajada, pero nunca recto. Yo lo digo que es como una onda. Una onda sube-baja y a veces esto, los días en las mañanas, tienes como un evento muy lindo con muchos mensajes que te puedes dar y luego te llega el reto de una discusión, de un problema que tienes que abordar siempre de frente y sin miedo. Entonces, las ventajas, me ha gustado mucho la convivencia con la comunidad, estos retos que se presentan en el día a día. Por ejemplo, el poder renovar la parte del sistema de cultura de paz. Hoy es una, yo le llamo un MOST, una obligación que tenemos que enfrentar como sociedad. Y cuando digo sociedad, es toda nuestra comunidad universitaria, que no le corresponde a una persona, le corresponde ni a una oficina. Lo decía yo el día que se entregó el primer doctorado, no discausa a una mujer. Esto nos corresponde a todas, a todos y a todes. Tenemos que abordar de frente los problemas, no pensar que no existe la violencia, que no existen los problemas en nuestros espacios porque están todos los días y que tenemos que reflexionarlos y tenemos que corregir algunas actitudes que ya traemos desde casa muchas veces. Entonces, venimos en un sistema familiar que realmente nos enseñó a vivir de cierta manera y hasta que no lo reflexionamos, hasta que no pensamos cómo tengo yo que respetar a la otra persona, cómo tengo que conducirme, y eso muchas veces es la reflexión personal y a veces también, pues, con terapia, no voy a poder corregir de darme cuenta que los derechos y el respeto de la otra persona son los mismos que yo tengo. Entonces, tenemos que conducirnos de manera distinta. Tenemos unos grandes retos como institución en el tema de cultura de paz. Entonces, por ejemplo, que podamos reducir los tiempos, que sea más efectiva la atención cuando alguien solicita un acompañamiento, también que nadie se sienta realmente arriesgada o arriesgado en nuestros espacios. Creo que eso también influye en los derechos humanos, la unidad de mediación. Estamos en marcha. Son procesos lentos. La misma doctora Lagarde decía, esto no ocurre de un día a otro, son procesos largos. Pero tenemos que iniciarlos. Y no porque nos hubiesen hecho, sino porque tenemos que continuar y transformarlos en el camino. Otro tema es la vinculación. Tenemos un potencial tecnológico, científico. Tenemos que potencializarlo y aprovecharlo con la vinculación, con los sectores, con la sociedad, con la industria, con gobierno, para poder, no solamente la parte teórica, sino que se haga una realidad y que supla las necesidades sociales. También un tema que nos afecta, y no es la excepción de la Universidad de Guanajuato, es el presupuesto. Claro, en todos lados nos afecta el presupuesto. Exactamente. Y en la educación superior estamos sufriendo, pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Tenemos que ver hacia dónde vamos a generar ingresos. Afortunadamente, la Universidad de Guanajuato, si bien tiene una restricción, insisto, al igual que todas las instituciones de educación superior, en el sentido que ya no hay algunos fondos que antes existían, pues nos obliga a mirar hacia dónde, y esos son los retos, vamos a poder generar esos ingresos. Por ejemplo, este año, en la segunda mitad, estaremos lanzando lo que es el escama de donativos. También hay una fuerte actividad ahora con algunas cámaras industriales. ¿Cómo vamos nosotros a generar ingresos para la investigación? Tenemos muchos laboratorios que necesitan mantenimiento, y el presupuesto ya no da para tener esos mantenimientos o estar renovando todo el capital y equipo. Cuando digo capital, es en el sentido de bienes de capital, de instrumentos, etcétera, que ya no tenemos el presupuesto para el mismo. Entonces, en cuanto generemos los ingresos, de ahí podrá salir ese mantenimiento. Pero la vinculación la tenemos que hacer todas y todos. Entonces, ese es un reto. La cultura de paz, la vinculación, la generación de ingresos, y, por supuesto, la cohesión interna, trabajar en equipo por la misma institución. Rectora, justamente hace unos momentos hablaba de la cultura de paz, y dentro de todo el contexto de toda la comunidad universitaria, justamente han surgido distintos movimientos. Alguno era el movimiento feminista, también, donde había reclamos hacia las garantías que deben tener las estudiantes y el cuerpo académico para dejar de sufrir acoso. Otro también es el caso del movimiento Colmena. ¿Cómo se ha ido trabajando con estos movimientos estudiantiles que van surgiendo? ¿Cuáles han sido algunos de los compromisos que ya se hicieron? ¿Qué otras cosas están faltando? Claro. Quiero empezar por esta última. Falta mucho, pero estamos en camino. Originalmente, a partir de septiembre de 2023, recibimos tres seplegos petitorios distintos. De hecho, hay un seguimiento mensual. Tenemos un micrositio en la página de la Universidad de Guanajuato, en donde está por, no necesariamente por división, porque a veces es por carrera, o por campus, eventualmente, o por sede. Con esta diversidad que tenemos como gran institución, pues hemos ido atendiendo en la medida de lo posible lo que es lo inmediato. De hecho, a mí me gusta mucho marcarlo por color, como semáforo, en el verde, amarillo y rojo. Lo rojo es lo de largo plazo, cosas que no están en nuestras posibilidades, o por recursos o por competencia como universidad. Lo amarillo, lo que está en marcha, y lo verde, lo que prácticamente de manera inmediata se puede solventar. Y también decirles que a los poquitos días de tomar protesta como rectora general, yo me reuní con, convoqué al consejo consultivo de, se llama de alta dirección estratégica, en donde, del cual forman parte los cuatro rectores, hoy cuatro hombres, los cuatro rectores del campus, el director del colegio de nivel medio superior, el secretario académico, secretario general, secretaria de gestión, y una servidora. Porque atender todo lo que nos están solicitando, o demandando nuestras y nuestros estudiantes, la verdad es que es algo que tenemos que estar atendiendo entre todos. No corresponde a una persona, sino por eso tenemos esta estructura universitaria. Entonces, en ese sentido, se está también, pues, organizando. Bueno, aquí siempre sea algo que yo tengo, y si me gusta decirlo, es la capacidad de escucha. Es sentarme, es atender, y es resolver siempre bajo un marco de respeto, un marco de escucha, y un marco de diálogo. Eso siempre lo diré, y siempre estará en las intenciones. Entonces, sí tenemos algunos casos que no hemos podido atender, sobre todo porque a veces he tenido que reunirme con otro, un grupo organizado, o no necesariamente grupo organizado, alguna sociedad que ha presentado un pliego petitorio, pero al mismo tiempo, pues, yo no puedo estar en dos lugares. Entonces, a veces se solicita una representación. También en este diálogo y escucha de nuestra comunidad estudiantil, no siempre aceptan que vaya alguien más y buscamos otro espacio. Si tiene que ser el diálogo directo, ¿no? Sí, eso lo respeto, y mientras haya, por supuesto, esas posibilidades, yo siempre tengo en mente cómo lo solucionamos. Aquí está la solución, ¿nos gusta o no? Y si nos gusta, bueno, buscamos otra, o ustedes qué proponen. Entonces, eso siempre me voy a estar enfatizando y atendiendo. Vector, adentro de estos movimientos estudiantiles, creo que hay una situación que incluyo aquí en Santa Franca, pues, hemos sido críticos, hay otros medios que también lo han retomado, es la denuncia que se interpuso contra los estudiantes del movimiento Colmena, particularmente contra Siete. ¿Cómo va esta situación que se ha ido resolviendo? Yo sé que ya tuvieron una reunión incluso con ellos en Ciudad de México. ¿Qué aspectos ahí se pudieron tratar? Y si ya hubo una solución al respecto. Sí, este ha sido un tema muy complicado para la Universidad de Guanajuato. También decirlo en lo personal. Creo que cuando se tiene la intención de solucionar, sobre todo el bien mayor, es la Universidad de Guanajuato. Creo que tenemos que pensar en conjunto y no de manera individual. Por un lado, sí, algo en lo que yo creo firmemente, más allá de que nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos lo tenga, que son dos derechos humanos, el respeto y las libertades, esos están siempre presentes y se respetan. Y por otro lado, como servidores públicos, tenemos la obligación, cuando hay algún daño, hacer de conocimiento de la autoridad competente. Eso es lo que pasó. ¿En este caso era el INA? El INA nos tiene un documento en donde afirma que hay una, o presenta, no sé cuál es la palabra correcta, pero que hay un daño patrimonial y se siguieron las investigaciones. Entonces, la semana pasada, las últimas dos semanas, fueron sumamente complicadas. Hay que decirlo, yo estaba en Ciudad de México, en una cumbre de rectoras y rectores México-España, y en dicha cumbre me mandaron llamar, porque estaban ahí presentes en la cumbre, el subsecretario de Educación Superior, el doctor Luciano Concheiro, y la doctora Carmen Rodríguez Almenta, me dice, bueno, ¿cómo solucionamos? Le dije, yo abierta, yo ya tengo la solución. Se los dije en ese momento. Cuando llego a Guanajuato de regreso, llegué el martes, el 5, el 6, me comunicó con una profesora muy cercana a ellos para decirles, yo ya tengo la solución de inmediato. Hay una película que, no me acuerdo cómo se llama el nombre exacto, pero una serie de eventos desafortunados, me parece que una serie de eventos desafortunados, para mí, puede ser la comunicación. Cuando no es directa, cuando no es sincera. Entonces, yo busqué una cercanía con este grupo de estudiantes afectados y, pues, decirles, aquí está mi solución. Desafortunadamente, no se logró. Esta profesora me escribió y me dijo que no había una, una... ¿Aceptación? Sí, lo tengo de manera textual, pero que no había posibilidad. Y mi respuesta fue que lo entendía y que iríamos el momento adecuado, ¿no? Yo, antes de llegar a Ciudad de México, le pedí a la persona que presentó dicha denuncia que la retirara, sobre todo porque no estamos para generar más división, estamos para solucionar. Llegamos a esa reunión, fue sumamente cordial. Me parece que fue una mesa neutral. Lo que se anticipaba era que había un respeto a la autonomía universitaria que para mí es fundamental. Que de manera interna podamos resolver y solucionar nuestros conflictos. Entonces, afortunadamente, se escuchó al grupo de estudiantes, se escuchó a la universidad. Yo fui la que narré los hechos con una ficha informativa y, sobre todo, enfaticé que yo estaba en ese lugar para dos cosas. Para poner, por un lado, que todos tenemos derecho a expresarnos, tenemos derecho, tienen que estar salvaguardados nuestros derechos humanos y que, por otro lado, pues sí se tiene una obligación como servidora pública o servidores públicos. No Claudia, sino cualquier servidor o servidora pública. También llegamos, hubo ahí una propuesta por parte de los estudiantes, una propuesta de nuestra parte y finalmente se firmó un acuerdo. Yo puse sobre la mesa que esa denuncia ya estaba retirada y que ya está retirada. Sí, absolutamente. Ya con acuse y todo desde antes de llegar a Ciudad de México. Para mí la parte de la autonomía universitaria es fundamental. También decir que yo me comprometí a, obviamente, el grupo de estudiantes a quienes también los conozco ya de una manera, pues, con toda esta evolución del Movimiento Colmena en los últimos meses, pues los conozco a ellos y a otros más de este dicho movimiento. Y mi compromiso fue el seguimiento académico para que ellos puedan avanzar en sus estudios y que puedan, efectivamente, cuando sea su tiempo y, pues, los pendientes académicos que tengan que esto no se, pues, queden salvaguardados sus derechos académicos. Esto ocurrirá también. Yo estaré programando las entrevistas con cada uno de ellos volviendo de Semana Santa. Ahorita estamos muy cerca del periodo vacacional, entonces, yo eso lo haré. Entonces, me parece que ha sido una solución que ha sido pensando en la Universidad de Guanajuato más allá de lo que pueda afectar en lo personal. Y, por supuesto, para ellos les quita, pues, de un gran, una gran presión, al igual que a todos nosotros como sociedad, porque, pues, no está bien que se conozca la Universidad de Guanajuato por este tipo de conflictos, sino tendría que ser por su capacidad y sus talentos. Después de esta situación bastante desafortunada para la universidad, para los estudiantes, ¿se garantiza también la libertad de expresión para futuros movimientos o movimientos que pudieran surgir dentro del auge? Por supuesto que sí. Sí, yo creo que la manera, la forma de expresarnos, lo que sea, pues, está abierta. De verdad. Creo también que hemos avanzado mucho las instituciones, la sociedad en general. Quizá antes no se veía esto de manera constante y ahora, pues, expresémonos. Entonces, eso jamás se cuestionará. Perfecto, rectora. Y bueno, hablando de temas también o de cambios que se han dado a partir de ese ingreso aquí a la rectoría general, hay otro, también fue un poco controversial y criticado al inicio que fue que Roberto Beltrán dejara la dirección de la OSUF y ahora en este momento pues están probando distintos directores de orquesta. ¿Cómo va este proceso y cuál fue en realidad el motivo por el cual se destituyó o salió Roberto de la dirección de la OSUF? Gracias. El motivo es tan sencillo como es un nuevo periodo rectoral en donde quiero buscar y bueno, y cuando quiero es varias voces de la comunidad universitaria, es buscar nuevos caminos, es buscar nuevos talentos. Entonces, es a mí algo que me ha llamado la atención en la universidad, en la orquesta sinfónica, es que nunca hemos tenido una directora titular. Entonces, han sido hombres también. Entonces, una forma de hacerlo es probar y es una muestra de lo que tenemos hoy en día. No tenemos un director o directora titular, tenemos varias y varios invitados que semana con semana pues han estado al menos en lo que llevamos de este año, la primera temporada pues tenemos dos mujeres y un hombre. Entonces, hemos visto la diversidad pero también un potencial de la orquesta sinfónica maravillosa y siempre lo he dicho estoy orgullosa de los U. Entonces, ahora están en los ensayos para Parsifal. Bueno, ya ahora en abril se van a presentar a nivel estado y si no estoy mal pues me parece que es la primera vez que se presenta en México, Parsifal. Entonces, es todo un gran acontecimiento y con mucho orgullo que la orquesta sinfónica, yo admiro mucho a Roberto Beltrán Zavala, le tengo todo el respeto y la verdad es que ahora que le van a dar el reconocimiento de Guanajuatense distinguido, la verdad es que estoy muy contenta porque tiene un talento impresionante. A nivel de los U, maravilloso porque después de, yo calculo que será agosto o septiembre pues ya tendremos posibilidades dentro de estos directoras y directores invitados, bueno, a quien invitamos para que nos acompañe de manera como titular para el año 2025. Entonces, será un lujo, también se escuchará a los U para ello, cómo se sintieron con estas directoras y directores. Yo he ido a los tres conciertos y de verdad me han llevado a otro a otro lugar en el último concierto con el director Lomónaco. Disfruté los U y el ímpetu y ver que se estaban divirtiendo en el concierto. Los vi sonreír. Entonces, de verdad que es lo que quiero ver en la orquesta. Y los integrantes de la orquesta no han manifestado si es complicado trabajar de pronto con tantos directores, o sea, como cambiar la forma de trabajo de uno a otro. ¿Habrá posibilidad, hace un momento lo decía, que sí tendrán voz de expresar, ¿ya han expresado algo sobre este tema? No nos hemos acercado. La reunión que tuvimos fue, si no mal recuerdo, fue el 6 de febrero, martes 6 de febrero, si no mal recuerdo, ahora nos confirman la fecha. Hubo distintas voces, yo me reuní con todos los para escuchar, también para que me escucharan, y obviamente hay inquietudes con respecto a varios temas, uno de ellos es, bueno, ¿quién va a ser? ¿o por qué cambiar? Voy a esperar a que pase Parsifal, porque la idea es que yo me pueda reunir con ellos cada dos meses, también para esa, para seguirnos escuchando. Y sobre todo es que no va a ser una decisión de una persona, sino de distintas voces, a ver cómo, seguramente con, no solamente una evaluación cualitativa, sino también cuantitativa, y sobre eso invitar a alguien de manera más permanente. Muy bien, doctora. Hablando de cambios, se aproximan también cambios en cuanto a las rectorías de campus, ¿cómo viene este proceso y cómo se va también a llevar a cabo estos relevos considerando el proceso también reciente de cambio de rectoría general y todas las críticas que hubo hacia el protocolo o el proceso que se tuvo que seguir? Claro, bueno, el proceso sigue siendo el mismo porque nos rige una ley orgánica y en la ley orgánica el proceso es el mismo, es la junta directiva la que designa a la rectoría general, a las rectorías de campus, al director o directora del colegio de nivel superior y a las directoras o directores de divisiones. Entonces, en el periodo entre Semana Santa y las vacaciones de julio tendrán que salir las convocatorias correspondientes, si no estoy mal en los tiempos, y pues son convocatorias abiertas que realmente nuestra ley orgánica establece en los artículos correspondientes cuáles son los requisitos que debe de cumplir quien aspire a esas titularidades. Entonces, entiendo que es un proceso abierto y que pues que participe quien sobre todo aspire a tener dichas responsabilidades que son grandes cargos con muchas posibilidades, al igual que la rectoría general con retos, con oportunidades, pero sobre todo con la posibilidad de trabajo en equipo y seguir construyendo hacia la Universidad de Guanajuato, para la Universidad de Guanajuato. Este año cambiarán cuatro rectorías de campus, una dirección del colegio de nivel medio superior y doce directores y directoras de división, porque hay una que cambiará hasta el iniciando del año del año 2025. Entonces, pues enormes cambios, obviamente aquí el ideal es que todos trabajemos hacia el mismo rumbo para la universidad, que siga creciendo, que se siga consolidando. Finalmente, rectora, vienen también procesos de admisión para nivel medio superior, nivel superior. ¿Cuál va a ser ahora la invitación también para la gente que nos está viendo, que quiere formar parte de la universidad? ¿Y qué crecimiento se espera para el próximo ciclo escolar? Después de pandemia hemos sufrido una ligera disminución, esto ha pasado a nivel internacional y nacional, de la matrícula del número de estudiantes justamente por este cambio tan fuerte que vivimos como sociedad en México. La Universidad de Guanajuato sigue intentando recuperarse en todas sus áreas, ojalá podamos aumentar la matrícula, los estudiantes en todas sus áreas, hay prácticamente admisión para el bachillerato, en este momento se están llevando a cabo los cursos propedéuticos en algunas de las sedes de nivel medio superior y también algunos propedéuticos para nivel superior. Lo que sé, les invitamos sobre todo a toda la sociedad quien está en posibilidad de iniciar una etapa universitaria o de bachillerato que intente ingresar a la Universidad de Guanajuato grandes experiencias posibilidades nacionales internacionales diversas y un gran proyecto educativo que seguirá creciendo que seguirá formándose no se van a arrepentir si yo hubiese tenido la oportunidad de estudiar en la Universidad de Guanajuato lo haría nuevamente entonces de verdad vengan con nosotros hay grandes egresadas egresados egresados que han destacado por esta casa de estudios doctora pues agradecemos mucho este tiempo de charla para conocerla a usted y también conocer a este el trabajo que se viene haciendo dentro de la Universidad de Guanajuato muchas gracias yo quisiera cerrar agradeciendo nuevamente la invitación y el espacio que nos da Zona Franca y también toda la gente que queremos de verdad de Zona Franca que son grandes amigas y amigos y cerrar de la siguiente manera las trayectorias los retos son muy difíciles hoy en día pero sobre todo que las incorporemos como aprendizajes para que lo que hemos vivido no se repita y podamos crecer y hay una frase que a mí me gusta mucho que es no olvido el pasado acepto el presente y miro con fe y esperanza el futuro eso es lo que quiero para esta universidad y para toda su comunidad muchas gracias gracias también gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrevista les recuerdo que pueden consultar nuestro contenido completo en Zona Franca punto de mi Zona Franca CC por Antarctica Films Argentina